Antes de que te lo preguntes, te lo voy a decir yo Sigo sin internet Internet, internet, internet Fin de la historia, fin Ahora sí, empecemos con todo esto Nos fuimos a todo ritmo y sustancia, perro A fuego lento ponemos todo esto, eh Al toque, perro ¿Sabían ustedes que yo soy asmático? ¿Sabían eso? Y bueno, por si no lo sabían, ahora lo saben, ¿no? Estoy con bronquitis hace un par de días Y de a poquito voy mejorando Dejame tu like, así me recupero totalmente Y puedo volver a mi vida normal Así como las fotos que suben en Facebook ¿Viste? Una men y se cura De cerebrados Hoy vengo con un video diferente Se habrán dado cuenta por el título, ¿no? Atención, esto es algo nunca antes visto En el mundo de YouTube Algo que ningún YouTuber lo hizo Jamás, en su vida Hoy vengo a mostrarles mis fotos De joven No sé por qué lo digo así Si yo todavía sigo siendo joven O sea, tengo 43 años Mentira, gente, tengo 38 ¿Se acuerdan de la página Fotolog? Sí, sí, esa página donde vos subías tus fotos Sí, bueno, nada más Qué página de mierda, ¿eh? Bueno, resulta que yo estuve en esa época Y subí muchísimas fotos a esa plataforma Sí, 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 está bien Decime Emo Decime Emo, Flogger, Turrito Lo que vos quieras Pero estaba de moda Estaba de moda y lo usaba ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Eh? Parate de mano Si no, dale, 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 dale Bueno, basta Nos callamos Y comencemos con todo esto A ver, a ver, a ver Yo hice una recopilación de las fotos Porque, o sea, no tengo internet Entonces no puedo fijarme directamente Desde la página Así que, bueno Acá bajé un par de fotos Que ya estoy viendo las miniaturas Son lamentables La puta madre Yo era eso Yo era así Bueno, basta Comencemos con la primera A ver Bueno, en esta foto podemos ver Que salí como un poquitito normal ¿No? Un poquitito como de lo que soy ahora Podemos ver que tengo barba Toda esa peluca Nomás que, bueno Me corto a los costados ahora La verdad que me encanta Esa nariz de tucán Pero es, es, es Un chupelupe La hago a esa nariz Tengo nariz de modelo, papá Pero, que asco, que asco Vamos con otra foto Ya me está picando la garganta Ah, bo... Ah, 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 ah Oh, you touch my talala Mmm, my ding, ding, dong ¿Savónico? ¿Savónico, Villa? Mirá esa mirada Esa mirada penetrante Cuidado, chicas Las puedo dejar embarazadas, eh Cuidado Me encanta el efecto Que le metí a los aritos Tipo, re brillante Re de joyería Pfff, ese arito de feria Que tenía Y encima mirá esos labios De churrasco que tenía Pero, por favor Un kilo de churrasco De cuadril tenía en la boca Acá tenés un kilo De milanesa también, eh Ojo Yo tenía la mala costumbre De poner mi firma Ahí en algún costado De la foto Y mirá como se ponía El taradicto Nico con cu Pero la puta Qué turro de mierda ¡Es ojos! Chicas, después de haber visto Este video Háganse un test de embarazo Por las dudas, ¿no? Por si las papas Ay, pero por favor Ay, no, 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 no Ese era yo, boludo Ese flequillo ¿Qué me pasó en el flequillo? Tiene una lengua de vaca Y me hizo Y también tenía la mala costumbre De pararme los pelitos de atrás ¿Viste? Pero, ay, Dios Qué asco Qué asco que era Y bueno, dentro de todo Tengo una carita ahí Como de bebé, ¿no? Con esos labios De kilo de milanesa Dale, que dale, que dale Con el flequillo Y la lengua de vaca Encima mirá Cómo me saqué la foto Esa pose emo Esa pose triste Bueno, lo único que quedó De esta foto Hoy en día Es la porra La tremenda porra Que tengo en la cabeza Es difícil tener mi pelo Es muy difícil Tener mi pelo Ya desperté Y bueno, también podemos apreciar El sharingan Que tenía los dos ojos ¿Viste? Yo miraba mucho Naruto Y flasheaba todo Decíamos con otra foto Mejor Y bueno, acá tenemos una foto Con un amigo de la secundaria Y aunque no me crean Esta foto fue tomada en 2008 Me acuerdo perfectamente Que después de esto No íbamos al cumpleaños De una amiga Y o sea, yo en 2008 Tenía 12 años Y mirá la cara que tengo Parezco de 35 Mirá por favor Lo arruinado que estaba La chocolatada Me hizo pelota Bueno, creo que ya vimos Una foto parecida, ¿no? En la que yo estaba Sí, sí En la que estaba así Haciéndome el emo El deprimido O sea, esta foto Se tomó el mismo día Sinceramente no sé Que decía ahí Donde está borroso Pero creo que decía mi nombre No entiendo por qué lo borré Por qué lo oculté La verdad que no sé Tampoco entiendo Por qué está tan chiquitita la foto Parece la entrada A una fiesta A un boliche Pero por favor Qué bizarro que soy Tengo que aprender a editar fotos Nah, 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 nah Yo me voy Nah, nah, nah Ay, a puta madre Nah, nah, nah Yo me voy Nah, nah, nah Mentira Me quedo, me quedo, me quedo Niquito Signo de exclamación Solo voy a decir una cosa Turro Guachiturro Tirate un paso Tirate un paso Tirate un paso, dale Ay, es que encima No tiene combinación Porque tengo un pelo emo Un pelo vlogger La verdad que no sé Qué clase de pelo es ese Tengo una chomba horrible Que mirá esa chomba Es horrible Es horrible Pendejo Yo me gastaba plata En esas cosas Eres retrasado Bueno, volvemos A la clásica foto Que estábamos viendo No No usaba gel No, no, no Yo nunca usé productos Para el pelo Nunca usé gel Nunca nada Fijador No, nunca Agua, agua, agua Agua y nada más Esa no te la cree nadie Nicolás Mirá ese flequillo Es que todos los animales Pasaron Con la lengua Hasta la jirafa Mirá si no tenía Cara lavada Que me brilla Toda la nariz La punta de la nariz Me brillaba Mirá Mamita que usaba cosas En realidad No es que yo usaba cosas O sea En esos tiempos Yo me bañaba Porque ahora no No me baño Ah, mentira Si, me baño Cada una semana Pero me baño Nada, mentira Yo me baño todos los días ¿Qué le gusta a mi perrito? Miren Y bueno Acá tenemos una foto Con mi club Con mi club de barrio Donde yo juego a la pelota Si, si gente Yo amo jugar a la pelota Y siempre juego a la pelota Porque me encanta jugar a la pelota Me encanta jugar al fútbol Por si no me reconocen Soy este Que tiene una pinta de viejo De 38 años Que parece que acá Me traje el casquito de guerra Que parece que tengo unos lentes No sé Pero yo sé que tengo el pelo así Inflado también Y la verdad que ni siquiera Yo sé explicarles Por qué puse chupala ¿Por qué puse chupala? ¿Chupala qué, nene? ¿Chupala qué? Si vos tenías 12, 13 años ¿Qué tal? Es el pasión de Gavilar Eres un pajarito eras Gil Me lo merezco Me merezco ese trato Era un pelotudo Y ponía cualquier cosa en la foto Ay, no, por favor No, no, no No sos sexy No lo sos Nunca lo vas a hacer Vamos por partes Vamos por partes Porque me estoy alterando Yo no, no Ese no era yo Ese no era yo Primero mirá el pelo Mirá el pelo Me acuerdo que el pelo Me lo había tenido Porque Porque o sea Yo tenía claritos Tenía así como claritos rubios Y quería volver a mi color natural ¿No? Entonces me compré una tintura Que no me acuerdo Que marca él Y me dejó el cabello así El cabello colorado Bueno, ahora que ya hablé del cabello Vamos a hablar de mis ojos ¿Qué carajo hacía con ojos verdes? ¿Qué carajo hacía yo usando lentes de contacto? Pero qué calambre cerebral me agarró Encima me acuerdo que esos lentes eran tan truchos Que me hacían arder todos los ojos No sé si fue fabricado con plástico o con vidrio Porque me hacían mierda También podemos apreciar el tremendo naso El tremendo napio Eslatan Ibrahimovic me decía Y esa boca que ya se convirtió en dos kilos de churrasco Porque mirá Tenía todo hinchado esta parte por el piercing ¿Qué carajo hacía con un piercing acá mamita? Era un desastre yo Era un desastre Lo peor de todo que nadie me lo decía O capaz que sí Yo no le daba pelota Yo no te puedo creer No, 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 no Se me está acelerando el corazón No, 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 no Repito Nico Villa del pasado No eras sexy Primero vemos ese flequillo que parece un helado de chocolate Ese arito de villero Pero mirá Me acuerdo que esa pelotita negra que ven acá Tenía forma de marihuana ¿Qué villero? Y bueno acá tenemos estos ojazos Estos ojos europeos Estos ojos de gato Ah, no, no, no Para, para, para Si vos acercás bien la imagen Se puede ver el color marrón de mis ojos originales Háblame de ser croto Soy un trucho Mamita ¿Qué trucho que era yo boludo? Soy marca la salada La narizota de rinoceronte Que no hace falta aclararla, ¿no? Y esos labios todos hinchados ahí Que la verdad que me da asco Y por último quiero decirles una cosita En esta foto estoy mirando a la pared Porque sí, o sea Yo sé cómo es mi casa Y sé que en esa parte enfrente mío Había una pared En conclusión esta foto es malísima Lo único que rescato es que no tenía barba Y tenía como la piel suavecita, ¿viste? Ahora vos me tocás te corto toda la mano Bueno, sinceramente esta foto me gusta Sinceramente me gustó, ¿eh? Creo que es la única foto que me gusta de todas las que vimos Porque, o sea, mi pelo es como que tiene un poquito más de forma Es como más aceptable Más decente Yo acá tenía más o menos unos 14, 15 años Ya sé que parezco de 28 Pero tenía 14, 15 A ver, compárame, compárame Yo soy sexy, sexy, sexy Nah, ¿qué es esto? ¿Qué billerada es esto? Me duele el culo ¿Pero de dónde saliste, Indiana Jones? Explícame qué es ese tirante negro que tengo por atrás Y va... Ay, no, no, no Era una extensión, boludo ¿Qué flashe que me puse? Andás a ver de dónde sacaron esas extensiones Que yo me las ponía Capaz que era de un muerto Y yo me las clavaba en el pelo ¿Qué billero la puta madre? No lo puedo creer Mi boca nunca tuvo forma Mirá esa deformidad Pero es que yo vengo de Chernobyl Esa nariz de indio, azteca, mapuche De todas las civilizaciones que vos quieras El pelo haciéndome el sexy Que parece que tiene una mugre todo duro para ese pelo Bañate, bañate Y bueno, esa mirada que no es ni provocante ni nada Es una mirada de pelotudo Así que bueno, la verdad que esta foto me decepcionó No, pasemos con otro Na, 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 na ¿De qué te la das? ¿Qué me la daba de skater? Nunca en mi vida agarré una patineta ¿Por qué la agarré ahí? Mirá esa patineta toda comida por los perros encima Todavía no puedo creer que les haya mostrado todas estas fotos Por cierto, no me fijé si quedó alguna No, 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 no Volvemos a la primera Sinceramente no puedo creer que ustedes hayan visto esto Seguro, segurísimo que todavía siguen impactados por mi belleza natural exterior Porque o sea, yo soy bello tanto interinamente O sea, yo tengo buen corazón Tengo un re páncreas Un re hígado Y también soy bello por fuera Mirame, mirame Ya sé que tengo la cara pateada Ya sé que tengo la cara hecha un desastre Pero ustedes me tienen que subir la autoestima Me tienen que decir que soy hermoso Y soy el único más lindo del mundo Me quedé sin ahí Si no, no sirve O sea, ustedes me tienen que hacer sentir bien a mí Es muy difícil esto Es un cambio muy grande para mí Bueno gente, me voy callando Nos vemos en unos días Y a ver si, bueno, no sé, tengo internet Así que bueno, nos vemos en la próxima Chau